Trabajar con un pie forzado siempre lo encuentro como interesante y te hace como salirte un poco de las cosas que uno está concentrada, como armar su propio trabajo, como que apelé como al imaginario uno que al ver una barrica que es como a alguien, un niño, a alguien adentro de la barrica. Entonces la obra va a tener un video, una pantalla mirando hacia arriba con la misma toma y otra pantalla chica con la toma del hoyito y acá la tapa le hice como un hoyo, como del tamaño de la pantalla y se le pone un vidrio y uno va a mirar y va a creer que hay alguien ahí adentro. La voy a lijar entera, que quede pareja, también como estas argollas, también las voy a lijar, las voy a barnizar y un poco como la caricatura de la barrica. Es como cuando uno pinta una barrica de madera, como bonito color, no sé. En el fondo más que el chavo es el imaginario de los escondites, de cuando uno juega y generalmente esto está o en un campo o no está en la mitad de la ciudad, entonces tiene esa cosa de esconderse y ese imaginario yo creo que todos lo tenemos. Gracias. Gracias. Gracias.